Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 3, versos 1 al 8 De todos los animales salvajes creados por el Señor Dios, la serpiente era el más astuto. Un día le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, no, sí podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero de los frutos del árbol que está en el centro, Dios nos ha prohibido comer y nos ha dicho que no lo toquemos, porque de lo contrario moriremos. La serpiente le dijo a la mujer, ¿eso de que ustedes van a morir? No es cierto, al contrario, Dios sabe muy bien que si comen de esos frutos se les abrirán los ojos y serán como dioses, pues conocerán el bien y el mal. Entonces los frutos de aquel árbol le parecieron a la mujer apetitosos, de hermoso aspecto y excelentes para adquirir sabiduría. Tomó de los frutos y comió, y después le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Al momento se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Oyeron luego los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y se ocultaron de su vista entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos Señor.